Luego del proceso de postulación del Consejo de la Cultura y las Artes de Tarapacá, ante la instancia a nivel nacional, es que comienza la segunda versión en Iquique del programa Escuelas de Rock. Las clases tendrán una extensión de un mes para los 18 grupos seleccionados. Este es un proyecto que tiene un valor de 15 millones de pesos. Y estamos muy contentos, muy satisfechos de todo lo que pudimos concretar desde aquella reunión del año pasado que hicimos en el Teatro Municipal con las agrupaciones de rock. Y vimos todo el interés que hay, como también se dijo anteriormente, toda la escena musical que tenemos. Entonces, en relación a eso, a todos los actores que tenemos, y sumado a que las Escuelas de Rock tuvo una presencia en Iquique del año 1999, que hay un lapso muy largo. Entonces se consideró necesario elevar esta solicitud. De esta forma, este año se hizo el diagnóstico, se trabajó con las bandas y se llegó a la convocatoria que se realizó el mes pasado y ahora se tienen las 18 bandas seleccionadas que tendrán la gran oportunidad de formar parte de estas Escuelas de Rock. Bueno, para nosotros es muy importante. Hoy comienza la jornada. Bueno, más que todo es aprender, poder conocer las distintas técnicas, teorías y la práctica misma. Entonces, tratar de aprovechar al máximo todas las clases y poder crecer como banda y como personas también musicalmente. Encantada, súper, todo fantástico porque esto nos abre paso a grandes conocimientos, para nosotros expandirnos más como músicos, ya que en la primera región no se hacen muchas actividades de este índole. Escuelas de Rock es un programa con 18 años de trabajo en formación y difusión para rockeros y exponentes de la música popular chilena de todo el país. Las clases son dictadas por importantes personajes de la música nacional. Van a compartir con importantes y destacados músicos nacionales como Flor Motuba, Claudio Nare, Andrés Godoy, Alejandro Silva, Francisco Saso Congreso, Ángelo Pieratini, Fernanda Carrasco en la mano ajena, entre otros. Y van a ser parte de maestrías, de charlas, clases magistrales en las cuales estos músicos van a compartir su experiencia con una metodología que tiene que ver principalmente con la maestría, con el maestro enseñándole al alumno. Todo esto concluirá el 1 de septiembre en el Centro Cultural de Alto Hospicio, con un concierto donde se presentarán Claudio Narea y Miguel Tapia, del recordado grupo Los Prisioneros. Ellos cerrarán este curso y compartirán con estos músicos locales, que tendrán la gran oportunidad de aprender y crecer en las escuelas de rock. ¡Gracias!